Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y ya estamos en Pixel Gun y vamos a jugar unas partidas simplemente por divertirme e intentar ver si puedo llegar en primera posición en todas las partidas que hagamos, que eso es bastante complicado pero lo voy a intentar El caso chicos, para jugar hoy voy a utilizar estas armas que estáis viendo, menos esta arma que tengo equipada, vale chicos, porque me quiero comprar, osea es decir, quiero, no esta no era, donde esta, donde esta, aqui esta, quiero mejorar esta chicos al nivel 2 Ahí estamos y ahora tiene 16 de daño, ahora es el arma que más potencia, osea si, el arma que más potencia tiene ahora mismo de la categoría principal, de las que tengo equipadas, ostras chaval Así que vamos a ver que tal funciona, vamos a ver, es que ya sabéis chicos, que de vez en cuando me gusta jugar partiditas así en plan simplemente por jugar, es que me doy cuenta de que casi siempre subo armas Osea, estoy como muy loco, osea, estoy subiendo todas las armas del juego en poquísimo tiempo y hay muchísimas, pero es que me las estoy fundiendo todas y es muy fuerte, vale No se lo que ha pasado, que ahí no había gente jugando, no me lo creo, vale, osea, entro al mapa de navidad y no había nadie, atentos Caracta, ¿os imagináis que tampoco hay nadie otra vez? Bueno, joder, tío, ¿por qué se va la gente? Ahí, entrar, 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 jopé, bueno, el caso chicos, lo que estaba diciendo es, que joder, tres personas, ¿en serio me lo estás diciendo en serio? A las horas que estamos, tío, ¿qué dices? Pero no me fastidiéis, joder, entrad, tío ¿Qué pasa? Que me voy a tener que cambiar el nombre, porque alguien me ha dicho una cosa muy fuerte, que me ha hecho pensar bastantes cosas de este juego Y bueno, ya veremos, a ver, aquí hay bastante gente, yo no me cambio el nombre, no pasa nada, tranquilamente A ver, atentos, vamos a ver, uff, vale, ya me están disparando, ¿qué me están disparando? ¿Y de dónde me están disparando? Ah, me están disparando con un libro, ostras, chaval, es que el libro está muy guapo Vale, chicos, tenemos esta arma al nivel 2 y, uff, 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 está guay, está guay Pero estoy viendo que hay poca gente, tío, no me mola que haya poca gente, me gusta que haya mucha gente Uy, 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 el chaval este, uy, el chaval, vale, nos lo matamos, perfecto ¿Y quién me estaba disparando por atrás? ¿O era el chaval que me estaba disparando bolas de fuego? Es que ya, esto ya está liado, ¿por qué? ¿Qué le pasa a mi arma? Que se ha bugueado Fijaos, chicos, se ha bugueado el juego y aparece el arma aquí y arriba algo raro, o sea, no sé ni lo que es eso Pero bueno, va, atentos El arma es buena, chicos Ya os lo digo Es que está utilizado el libro El libro es muy potente, chicos Y me revienta, fijaos Ya me está disparando con el libro otra vez Joder, me cago en todo, tío O sea, qué mal me está saliendo la partida hoy Si gano es un milagro O sea, en serio Como gana y me río No me lo creo que gana O sea, es imposible ganar Y encima del chaval este Es un chaval que sabe lo que está haciendo Es decir, se ha pillado el arma más potente del juego Bueno, el arma más potente del juego no es Pero ahora mismo, joder, a mi nivel Es un arma muy potente El libro es chida un montón, chaval O sea, el libro es que me encanta Ahora que lo pienso, tío Es que no me canso de decirlo El libro es muy chulo Lo bueno que tiene mi personaje Es que salta el solo Sin que nadie le dé permiso Y eso por... Me he quedado pillado aquí, tío Me he cago en todo Pues nada, chicos Aquí me he pillado Me he quedado pillado Este chaval no me he pillado ¿Qué pasa? Me he quedado pillado aquí, chicos Y bugueado Hasta que no me maten No puedo reaparecer Qué raro, tío, todo Bueno, lo que estaba diciendo Antes de que me liara la gente Y que me estuvieran dando una paliza Es que... Últimamente encuentro pocas partidas Y me sale poca gente, tío Es raro, eh Pero bueno Algún significado tendrá Vamos a ver Continuamos Ahora mismo, chicos Esta arma que acabo de subir de nivel Está bastante guay a este nivel, eh Mira, mira, mira El listo del libro Uy, que no muere el tío, eh Madre del amor hermoso Yo no sé cuánta vida tiene ese chaval Pero que no moría, eh Me voy a esconder aquí Porque mira, fijaos Ahí está otra vez Pesado eres, hijo mío Uy, Dios mío Ahí está, míralo Y aún me dará a mí El muñeco de nieve Toma, por listo Kill desde los tejados Soy Spiderman Ahora voy a ir como si fuera Spiderman Chicos, atentos Voy a matar a la gente Desde los tejados Desde el aire Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Matamos a ese Perfecto Matamos a ese ¡Uh! Pillamos munición Vale, chicos Acabo de quedar en primera posición Justo ahora, ¿vale? Si nos mantenemos así Estaría guay Venga, venga, venga Joder, tío Qué paliza me ha metido ese Con esa arma Esa arma le tengo mucha manía Porque un chaval me reventó El otro día En los En los duelos Con esa arma Y me quedé como diciendo Hola O sea, ese arma, chicos Ahí donde la veis Es bastante potente Ya la subí al canal Por si la queréis ver La review Está bastante guapa Matamos a ese Ahí vista el del librito, creo Que es el del libro Sí, es el del libro Con una escopeta de fuego Uy, que me disparan por la espalda ¿Quién, quién, quién Me está disparando? ¿Dónde me están disparando? Ahí está ¡Madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Cuánta tensión! ¡Dios mío! Venga, 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 venga Vamos en primera posición todavía, chicos Eso sí Quedan ocho segundos Y en esos ocho segundos No os penséis que Puedo ganar O sea, que es posible Que alguien me pase, eh Me podría incluso pasar ¡Toma! ¡Muerte! En el último segundo Diez Creo que he quedado En segunda posición Creo, eh Creo O alguien ha hecho más puntos que yo O más muerto No No, he quedado bien Vale Bueno, pues vamos a irnos a otra partida ¡Ey! Estamos a punto de subir de nivel Hostia, qué guapo, tío Vamos a irnos aquí Al rey de la colina ¡Ay, Dios mío! Lo que estaba diciendo, chicos Es que estoy muy loco Normalmente subo muchísimas armas Siempre estoy subiendo armas Y joder Es que voy a acabar todas las armas del juego O sea, no está mal Me encanta subir armas Pero debería relajarme un poquito Ir probando a jugar tranquilamente Simplemente por diversión Como estoy haciendo ahora Que también puede estar bastante guay Vamos a ver Ese de ahí no voy a matarlo Ni de coña Es imposible Está muy lejos Vale Esta arma, chicos Que estoy probando Siempre me ha gustado Desde que me la compré Y pues me apetecía un montón Subirla de nivel Tenerla a este nivel ¡Ey! Estoy viendo que me estáis pasando por Twitter Un montón de imágenes De las nuevas armas He visto una pistola Que me habéis pasado Que está muy chula, tío En serio, eh O sea Qué guapas están las nuevas armas De la nueva actualización En serio Es que este juego, tío Saca como muchísimas actualizaciones Eso es lo que me mola Por cierto Podéis seguirme en Twitter Si no me seguís Y me podéis escribir por ahí Si queréis Que yo os contesto Y a los tweets Y todo eso Porque me gusta mucho Así que ya sabéis De todas formas voy a hacer un vídeo pronto De las redes sociales Para que me volváis a seguir Para que no se os olvide Porque a veces se os olvida Y bueno Vamos a ver ¿Qué me está disparando aquel de allá? ¿Qué te meto, chaval? ¡Uh! Pues me lo he cargado Con el... Con el... ¿Con qué iba a decir? Ah, sí Con el... Coño Que no me sale la palabra Con el dragón Vale, vale, vale No sé en qué... He visto un fénix, creo ¿Alguien tiene un fénix? Por ahí arriba Creo O ha sido una alucinación mía Tengo tantas ganas De tener el fénix, chicos Que creo que he visto un fénix Lo he dado cuenta Igual me lo he inventado Pero no lo sé Vale, me han reventado ¿En qué posición voy? Ah, vale Voy a ir en primera posición Joder, tío O sea Llegar a primera posición Y que todavía falten dos minutos Me cuesta mucho Porque... Porque en estos dos minutos Me pueden reventar Y me pueden pasar la posición Es fácil pasarme Pero bueno Intentaremos esforzarnos Para quedar en primera posición Todo el rato Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos No sé si lo he matado yo Creo que no lo he matado Alguien se me ha adelantado ¡Ey! No os pongáis ahí, tío Me cago en todo Que se ha puesto la gente a campear Vale, vamos a ver Si se ponen a campear Voy a ir a por ellos Vamos a agarrar el arma Que hay ahí... Adelante creo que hay alguien No sé en qué sitio está Pero está escondido Y nos está matando a todos Desde... ¡Ahí está! Acabo de ver tu mascota Compañero Pero voy a matar a este A ver si me da tiempo Ahí está, lo matamos Y... Vamos a ver si podemos ir a por este tío De aquí Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es tu mascota ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el chaval? No lo he visto Se habrá pirado Vale, pues se ha ido, chicos Continuemos con la partidita Mira, con el jetpack Es buena idea utilizar el jetpack Pero te aconsejo que utilices el jetpack Con... El bombardeo de juguete Así haces tu propia racha, tío Eso es increíble Vamos a ese Vale, está arriba escondido Por eso no lo he visto Cuando he dado la vuelta Al risco a ese de allá O al iceberg Montaña, como se llame Así que desde aquí arriba Esperemos verlo Y esperemos darle la... Ah, pues no Ya se ha ido Este tío me estaba volviendo loco, eh ¡Wow! Me ha matado a la linterna fantasma Me estaba volviendo loco el tío ese Hostia, ese es Notch ¡Es Notch! Y además O sea Era Notch Y además ¿Os habéis fijado que... ¡Qué guapo, tío! Ese chaval O chavala No sé quién era, tío El skin está guapo Era Notch ¿Vale? El creador de... No, el creador de Minecraft Tampoco tiene ese aspecto Pero bueno Era Notch Y además Si habéis fijado, chicos Tenía el nombre y todo de Notch ¡Qué guapo! ¿Os imagináis que es el verdadero creador de Minecraft Que está jugando a este juego? Joder, que puede ser, eh Cuidado Podría ser No lo creo, pero... Pero podría ser Vamos a ver A ese hombre seguramente le gustan mucho los videojuegos Y este juego se parece bastante a Minecraft ¿Por qué no va a poder estar jugando a este juego? Si él quiere Además ya es millonario Ni siquiera trabaja ya Vendió Minecraft a Microsoft Y está en su casa en Los Ángeles Es una casa increíble Que tiene todas las paredes sin gracia de cristal Y se ve todas las montañas desde lejos Así que tendrá que hacer cosas Igual estaba jugando a este juego Vamos a ver Vamos a irnos a otro nivel A ver Y vamos a continuar, chicos A una partidita más Que estoy bastante viciado Vamos a ir al supermercado Que me gusta mucho el supermercado, tío Ey, y otra cosa Hoy no voy a subir de nivel, creo Será en el próximo video Para el próximo video, chicos También voy a jugar partidas así En plan Por diversión ¿Vale? Y ya el siguiente será un arma Creo que tengo pensada Muy chula Eh... Lo que estaba diciendo es Partidas por diversión Pero me voy a comprar el arma Que tiene este chaval Este en la mano Justamente tiene este chaval el arma Que me voy a comprar Que se llama Muerte rápida Y no voy a hacer review del arma, creo No, no voy a hacer review, chicos Porque ya hice En su tiempo La tenéis en el canal Por si queréis verla La... La review de la muerte rápida Que es esa... Esta pestadita que tiene el chaval este Y no sé O sea, me la quiero comprar al nivel 3 Y jugaré partidas con ella Simplemente por diversión Como estoy haciendo ahora Y... Y ya está No... Ya os repito, chicos No hago review Porque ya he hecho review de esa arma No es plan de poner siempre la misma miniatura Y hacer todos los videos repetidos En las dos cuentas Eso sería muy pasarse por mi parte O sea, sería demasiado locos Demasiado la del partner, en realidad Así que no Vamos a ver Si voy a matar a este tío No, que no le están dando ni las balas Vale Vale, vale Saltamos por aquí Vamos por aquí Aquí peña Este tío va a morir, seguramente, sí Matamos a este Y allí fuera hay gente Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Uh! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Matamos a este chaval Y... ¡Ostras, chaval! Estamos inflándonos Nos están disparando por la espalda Venga, 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 venga ¡Oh, tío! Yo no me ha dado tiempo a cambiar de arma Y reventar peña Pero casi, casi, ¿eh? O sea, casi, casi Venga, 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 venga Vale Ay, pero ¿qué hago el disparo con esta arma? O sea, a ver, sí, sí Puedo utilizar esta si quiero En realidad O sea, no tengo por qué utilizar La que he subido de nivel Pero no sé O sea, tenía ganas de probarla ¡Ey! También tengo esta Esta arma de aquí Hostia, que brille un montón Es de oro Súper bonita, tío Así que igual Me pongo a jugar con ella un poquito En plan, sí, pero No quita mucho, tío O sea, sí que quita Pero es como muy complicada Vamos a ver Cargamos el arma Matamos a este con eso Y... Matamos a este Saltamos y por ahí viene más peña ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! Vale, unirad por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Lo que estaba diciendo, chicos Que... Es que estoy subiendo muchísimas armas Muy rápidamente Y, joder, o sea Tranquilos Despacito, despacito También me gusta jugar solo por diversión Un poquillo No para hacer reviews ¡Madre mía! Venga, va Este chaval tiene que morir Como sea Me están disparando por la espalda, tío ¿Quién me está disparando? Joder, pues no tengo gente ni aquí Me está disparando un montón de peña Vale, 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 vale Pero ya os digo que vamos muy bien Vamos en primera posición Por bastante, creo Aunque no tengo muchos puntos conseguidos Pero creo que es lo de menos Vamos en primera posición y puntos Es lo importante Ahora mismo Vamos a lanzar esto aquí Y... Venga, venga, venga Mata, 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 mata Bien, 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 bien Vámonos, vámonos Salto por aquí Vale Chicos Una cosa que he visto en este juego Que ocurre Pobrecito, le estamos haciendo bullying a ese chaval Estaba en la esquinita Y le estábamos disparando entre dos personas Joder Una cosa que me he dado cuenta, chicos Y no sé por qué lo hace Es que salta solo O sea, fijaos Cuando estoy disparando, ¿veis? Salta Él salta O sea, ¿alguien me puede decir por qué salta mi personaje solo? Y no es que me queje La verdad es que ya me he acostumbrado Y está bastante guay que salte Porque así les cuesta más a la gente darme Y parece que estoy utilizando, chicos Los mandos esos que tienen palancas atrás Esos mandos que tú puedes ir disparando Y automáticamente... Mira, un chaval que se llama Royal o algo así Me ha invitado a jugar El caso, chicos Esos mandos que tienen una palanquita Y que tú puedes darles Y saltar Sin tener que pulsar el botón Parece que tengo un mando de esos, tío Y no tengo ningún mando de esos ¿Cómo va a haber un mando de esos para el iPhone? Lo veo bastante raro Vamos a este, perfecto O sea, no es broma Parece que tengo eso Pero no lo tengo O sea, ¿veis? Yo no estoy saltando Os lo juro Es que no estoy saltando yo O sea, cuando disparo Mantengo el botón de disparar Para disparar a la gente No lo suelto casi nunca O sea, mantengo el botón de disparar, chicos Y apunto Mientras mantengo el botón de disparar Y salta solo El tío se puede saltar Y no sé O sea, yo no salto O sea, salta solo Y solo me pasa en esta cuenta En la otra creo que no me pasa Es muy raro Creo que he puesto salto automático Vete a saber lo que he puesto No sé El caso, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido El arma está muy chula Es a nivel 2 Estamos a punto de subir de nivel Fijaos A nivel 20 Así que en la próxima partidita Lo conseguiremos ¡Ah, no! O igual lo conseguimos ahora Atentos ¡Sí! Nivel 20, chaval Vale, nos dan dinerito Y monedas O sea, gemas Y monedas Perfecto Pues nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!